¡Suscríbete al canal! Acercándose y uniéndose al club del doble dígito en cuadrangulares, 10 y acercándose a Moss, el ex bronco de Reynosa, ahora Águila, el número 4 y Jorge Guzmán, que es otro de los que califica para el derbi, llegó a 3 en el año. Una bola y un strike, batazo peligroso para el Jardín Central, va a techar a Rosario, la pelota va para... Y los sultanes ganan ya 6 carreras por 0 con el home run número 11 de la campaña del Superman de los sultanes. ...boletos para los 3 partidos, al primer lanzamiento el contacto de Imparable hacia el Jardín Derecho, responde el primer bat en Rosario con carrera producida en los spikes de Pepe Chuy Muñoz. ...se tiene dos juegos jugando los Jardines, línea sólida hacia el izquierdo, va a venir una, vamos a ver si envían al segundo corredor, a toda marcha Ramón Ríos, el tiro hacia el plato, se le escapa el catcher. Aficionados que comienzan a reportarse con la potencial respuesta a la trivia, se enreda Saúl Soto, esa pelota a lo profundo, el central para atrás, Sergio Pérez para atrás, la esférica no va a regresar. Bienvenido señor Carrillo. Vaya trueno de Saúl Soto por toda la pradera central, se pone, pone este home run, él es la Abreu que abre un mundo. Lanzamiento trueno para Jardín Central Derecho, la pelota para atrás, para atrás y descansa en paz, cuadrangular de Karim García en un buen momento frente a Saúl Villegas. Vaya trueno que sale del bate. Poco estado, lanzamiento, linecita, la pelota de Jitas y el jardín de la derecha, allá viene con todo Elizalde, tira el plato, el tiro es abierto y produce carrera el Coquevalles. Se ponen uno y nada la cuentan. Se va al corredor, lanzamiento, sale rodado para la intermedia, trabaja bien Ramón, le pasa cota y tenemos el out 27. Así que anotan una en la novena y ganan la serie.